Bueno, aquí estamos en el Senada, en la base del Baja 1000. La verdad, yo estoy muy triste por la noticia de Kurt. Era la verdad un piloto muy bueno arriba de la moto, abajo de la moto también era una excelente persona. Yo muy pocas veces tuvimos conversaciones con él porque en el Dakar los tiempos no nos daban para vernos tanto. Pero bueno, siempre una lástima perder a un compañero de trabajo, digamos. Él era muy buen piloto, era la revelación del rally, venía ya muy fuerte para lo que es el Dakar. Y bueno, es una pérdida muy grande y bueno, me deja muy triste porque uno se pone a pensar muchas cosas. Se pone a pensar si sigue en esto, si no sigue. Es un deporte muy arriesgado. Pero bueno, en el fondo es lo que uno hace y hay que hacerlo de la mejor manera posible. Y ojalá no pensar en esas cosas cuando uno va arriba de la moto. Aquí en la organización no se habla mucho sobre este tema. Ayer yo fui a ver al piloto que terminó primero y noté que algo pasaba. Estaban todos muy tristes, pero nunca dijeron nada. La verdad, después que me fui de ahí del podio de llegada, supimos la noticia y ahí nos dimos cuenta por qué todo estaba de esta manera. La verdad, bueno, hay muchas versiones. Dicen que chocó con una vaca, dicen que unos espectadores mexicanos le pusieron una trampa, que hicieron un hoyo, lo taparon y él venía muy fuerte. Se metió en ese hoyo o en ese salto y se cayó pegándose en la cabeza muy fuerte. La verdad, estoy muy triste y bueno, son cosas que pasan y hay que seguir adelante con la preparación para el próximo Dakar.